Preocupación genera en las autoridades la disminución de ciudadanos que deben inscribir su cédula y no lo han hecho para participar de las elecciones del próximo 27 de octubre, proceso para el que tiene en plazo hasta el 27 de agosto. Sin embargo, teniendo en cuenta que este lugar, este colegio, a pesar de que es de propiedad del municipio, está en jurisdicción del municipio de San Vicente, la registraduría consideró hacer una modificación y el puesto de votación de La Fortuna va a continuar siendo en la escuela que anteriormente se venía haciendo, en la escuela La Fortuna, entonces esto es para información sobre todo de la población de este sector. Entre otras conclusiones del tercer comité de seguimiento electoral de este año, se determinó que los sufragantes del corregimiento La Fortuna no podrán votar en el nuevo colegio, deberán hacerlo en la antigua sede ubicada en jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurín. En comparación con la inscripción de cédulas de hace cuatro años, y es que en este momento, desde que se dio apertura la inscripción de cédulas en los dos puntos, solamente llevamos 594 cédulas inscritas, el promedio es bastante bajo en comparación a cuatro años que iban 1.500 a esta fecha. De acuerdo con la secretaria de gobierno, Francia Elena Álvarez, los ciudadanos que aún no han inscrito su cédula podrán hacerlo en las sedes de la registraduría municipal, ubicadas en los barrios Las Granjas y El Galán. La invitación es a que no se deje para lo último, hacer todo el proceso de inscripción, recordemos que hay una nueva sede en la cual también brinda los servicios de la registraduría y en este caso de inscripción. El plazo para poder hacer la inscripción es hasta el 27 de agosto. Finalmente, el Comité de Seguimiento Electoral informó acerca del aumento en la inscripción de grupos significativos de ciudadanos para recoger firmas que ya suman 11, según datos de la registraduría.